Hola, ¿qué tal? Una vez más en el distrito de San Isidro, vamos a hacer un recorrido de sur a norte por la avenida República de Panamá, iniciando a unos metros del cruce con la avenida Andrés Aramburú, hasta la intersección con la calle Las Castañitas. El objetivo es mostrar un pequeño avance nuevamente de la Municipalidad Distrital de San Isidro con respecto a la ciclovía que se ubicaba en esta avenida. Es una ciclovía unidireccional, un tanto estrecha, se ubica a la izquierda de un área de estacionamientos, y como lo están viendo, la ciclovía ahora cuenta con volardos flexibles a lo largo de todo su recorrido, que lo separan de la zona de estacionamientos. Hasta hace unas semanas, esta ciclovía no contaba con segregación, y no era raro toparse con carros que invadían la ciclovía. Además, como puede notarse, la señalización horizontal ha sido parcialmente renovada. Algunas de las rampas también han sido mejoradas. Ahora bien, ya a modo de punto de vista personal, esta ciclovía en realidad me parece poco atractiva para circular, pues no es muy accesible, y a diferencia de circular por la pista, es decir, por la vía auxiliar o incluso por la vía principal, la ciclovía atraviesa bastantes rampas. Tampoco hay ciclovía para regresar, es decir, en el sentido contrario. Pero bueno, son puntos de vista. Estos avances de la Municipalidad de San Isidro en realidad resultan destacables, considerando que el distrito ha quedado bastante rezagado en cuanto a implementación de ciclovías, si lo comparamos, por ejemplo, con el distrito de San Borja. San Isidro definitivamente puede hacer mucho más. Ojalá que la siguiente gestión municipal realmente esté comprometida a implementar el plan de micromovilidad con el que cuenta el distrito. Y a poner en marcha de una buena vez proyectos truncos como el City Bike Lima San Isidro, un sistema de bicicletas públicas que funciona muy bien en Miraflores. ¿Y por qué no en San Isidro? Bueno, entonces sin más, los dejo con este recorrido que finaliza en la calle Las Castañitas. Muchas gracias. 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 Gracias.